Muchas gracias a todos. Yo quiero arrancar diciendo que las luchas de todos ustedes, de todos queridos líderes, queridas lideresas de las poblaciones étnicas de Colombia, han sido las luchas de esta Procuraduría, de este Ministerio Público, en los tres años y ocho meses que llevamos. Y que en estos cinco meses que nos quedan, vamos a seguir adelante. No hemos todavía claudicado ni ha terminado nuestra gestión. Y por eso yo quiero ponerles un desafío en el día de hoy. ¿Qué podemos lograr en estos cinco meses que nos quedan? Los invito a eso, a que nos pongan el reto, a ese gran Procurador de Asuntos Étnicos, a ese hombre, a ese líder de las comunidades del Pacífico que es Richard Moreno y a mí particularmente. ¿Qué podemos hacer en estos cinco meses? Para dejar bien enraizados, bien consolidados, estos derechos que han sido tan vulnerados y que los siguen siendo. Y por eso esa es mi primera reflexión. No olviden que nuestro lema ha sido con la Constitución en la mano y la Constitución del 91 se dedicó aplicadamente a la defensa y a la garantía de los pueblos étnicos de Colombia. Por primera vez en un documento constitucional. Yo tuve el privilegio como constituyente de tener compañeros de las poblaciones étnicas en la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese fue el gran valor agregado a la historia del país. En segundo lugar, hemos dicho que esta es una Procuraduría con el corazón al lado de las víctimas. Y todos sabemos que en la vulneración de derechos y en ese colectivo de víctimas, nuestras poblaciones étnicas han pagado una gran cuota, un gran peaje. Y por último, los pies en los territorios. Porque no tiene sentido la defensa de los derechos de las comunidades, de nuestras poblaciones étnicas, si no estamos precisamente atendiendo esos derechos en la tierra y en los territorios. Por eso además, esto para nosotros es un punto de partida y debe ser un punto de llegada. Por eso hemos dicho que los pueblos indígenas son la memoria de nuestra América Latina, de Colombia. Son el pasado, el presente y el futuro. Y es la forma de honrar nuestros ancestros. Ancestros que tienen que ver además con los guardianes de la riqueza cultural más importante que tiene Colombia. Y hoy ecológica. Y así es reconocido. Porque en momentos en que vamos a haber una gran crisis social, donde la seguridad alimentaria va a ser un objetivo a perseguir, por las autoridades públicas, privadas, la sociedad civil en los territorios, el cuidado de las especies, de las semillas nativas, de la tierra, la salvaguardia de nuestra cantera alimenticia nacional, es incalculable y está en manos de todos ustedes. Por eso las lógicas de la agroecología, que es parte de la salvación, que es lo que viene de aquí en adelante en materia de seguridad alimentaria y producción de alimentos, está directamente relacionada con las luchas y con la defensa de sus derechos. Sus formas de vida, siempre arraigadas al territorio y al cuidado de la naturaleza, demuestran que estas culturas entendieron definitivamente la noción del desarrollo mucho mejor que las occidentales y que por eso hacen parte fundamental del capítulo de derechos de nuestra Constitución. Y que son claves cuando podemos revertir el cambio climático. Y que son claves cuando podemos entender que toda esa riqueza ecológica está en manos precisamente de ustedes y que por eso los tenemos que defender. Por un elemento que aparece esencial y que es el elemento que necesita Colombia, no solo en el marco de la reconciliación y la paz, sino en el marco de lo que va a ser la reconstrucción de un país después de esta pandemia, son las enseñanzas que hemos recibido de ustedes en materia de resiliencia, de su capacidad de resiliencia, de su capacidad de levantarse frente a tantas circunstancias, la mayoría de ellas muy difíciles, muy hostiles, que han implicado adaptación. Ustedes han sobrevivido guerras, hambrunas, conflictos, el olvido del Estado que es tan doloroso, la estigmatización, la persecución. Y hoy en día, hasta la forma como nos arrincón a todos, pero especialmente a nuestros pueblos étnicos, el COVID. Ese virus que lamentablemente se empeña en perseguir más a los más vulnerables. Por eso es tan importante que ese punto lo dejemos muy claro y que en esta materia, no gratuitamente, los dos líderes que acabo de mencionar, tanto José de los Santos como la comisionada de la verdad, Ángela Salazar, fallecieron por cuenta de ese virus. Y tenemos que garantizar la salud y la protección de las comunidades étnicas. Después de 500 años de conquista, la consecución y la plena garantía de sus derechos para nosotros es fundamental. Colombia está en este momento en una coyuntura en donde, además de lo social, va a tener que dar dos grandes debates donde ustedes juegan un papel protagónico. Por una parte, lo territorial. Por una parte, la definición de cómo va a ser la distribución de las obligaciones, de los tres niveles territoriales, de la articulación entre los mismos, que ha causado tanto daño a las comunidades étnicas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es una variable esencial para lo que viene. Y lo segundo, que lo hemos puesto como un objetivo esencial de un proyecto de ley de acceso a la justicia que hicimos, entre otras cosas, con buena parte de ustedes, porque tuvimos líderes indígenas en esa consulta ciudadana que nos dejó ese resultado. Esa consulta ciudadana busca, precisamente, llegar a los escenarios de la justicia local donde se han violentado fuertemente los derechos de todos ustedes. Por eso, cuando se habla de la garantía del acceso a la educación, a la salud, a los servicios de primera infancia, a la vivienda, al acueducto, la justicia precede todas esas luchas por los derechos. Porque debe ser, en los escenarios de la justicia, donde se da la garantía de derechos. Lo que hizo la Constitución del 91, va a ser 30 años, fue establecer esa relación indisoluble entre la justicia y la defensa de los derechos fundamentales, sobre todo de todos aquellos que estuvieron a la vera del camino y siempre atrás, frente a otros cuyos derechos y cuya defensa iba a otra velocidad. Por eso es que la pobreza multidimensional de los pueblos indígenas es de 2.5 a 3 veces más alta que el total nacional. Por eso es que el 2% de la población desplazada es indígena. Y entre el año 2005 y 2010, según cifras de ACNUR, se desplazaron más de 52.500 personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Por eso es que surgen solicitudes como las 886 que hoy en día cursan en materia de formalización de los territorios indígenas en la Agencia Nacional de Tierras. Y todo eso son reclamos legítimos. Y ahí puede estar, como lo hemos estado durante estos 3 años y 8 meses, la Procuraduría, insisto, tratando de recorrer esta recta final en la defensa de sus derechos con más fuerza que nunca. Ese es el compromiso de nuestra delegada, de nuestro delegado Richard Moreno y de todas las delegadas que tienen que ver con la defensa de estos derechos. Porque aquí hay por lo menos 4 o 5 delegadas de la Procuraduría, todos en la misma dirección, potenciándonos unos a otros. La delegada de Asuntos Territoriales, la delegada de la Paz y Víctimas, la delegada de Tierras, la delegada ambiental, incluso la propia delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces tenemos una infraestructura que vamos a tener que defender. Y cuando llegue el próximo titular del Ministerio Público, se va a encontrar con una muralla en la protección de los derechos de ustedes si somos capaces de finalizar este ejercicio del Ministerio Público, poniendo en el epicentro de nuestras acciones la defensa de los derechos de las poblaciones étnicas. Ese es nuestro compromiso de hoy. Una sentencia de la Corte Constitucional reconoce que 39 pueblos indígenas se encuentran en riesgo inminente de exterminio físico y cultural, entre otras, a causa del conflicto. Desde el año 2016, y estas cifras son escalofriantes, han sido asesinados 269 líderes indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz, 47 durante el 2020, y 14 donde la cuarentena, en donde como lo hemos repetido muchas veces, dentro de la pandemia ha habido unas cuantas epidemias y una ha sido precisamente el recrudecimiento de la violencia contra los líderes sociales y los líderes de las poblaciones étnicas. Lo que se ha visto, por ejemplo, en materia estadística, lo que algunos llaman un etnocidio estadístico, porque lamentablemente el DANE anteriormente no tuvo en cuenta a todos los indígenas del país por las dificultades geográficas para llegar a todos los rincones de Colombia. Los temas de la violencia sexual contra las niñas y mujeres de las poblaciones étnicas, que también se han agudizado en los últimos meses. Y todo eso, por supuesto, hay que combatirlo. Y ya lo decía, y la alta vulnerabilidad que los pone como un blanco favorito de la desgracia del virus que nos afecta a todos, que afecta a todo el mundo. Y que se da como resultado de esa vulnerabilidad, además, de una gran ausencia del Estado, de un gran incumplimiento del Estado con los derechos colectivos, con los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. La pérdida de José de los Santos y de la comisionada Angelita es una pérdida para toda la comunidad, es una pérdida para todo el país, es una pérdida en la lucha por esos derechos ancestrales que son tan importantes. Por eso es que necesitamos acabar de afinar nuestras acciones en estos cinco meses que nos quedan para poder decir misión cumplida cuando nos toque irnos. Y poder entregarle a los que vengan la necesidad de que esto siga siendo una prioridad para las acciones de la Procuraduría General de la Nación. Sus conocimientos y aportes son fundamentales para el futuro de este país. Yo quiero terminar simplemente diciéndoles, entre otras muchas, porque Richard se encargará de los paneles, son para eso, de cómo hemos acompañado sus luchas hasta el momento con éxito. Luchas que antes no daba el Ministerio Público. Cómo hicimos, por ejemplo, un requerimiento a la Carta de la Guajira para que impusiera medidas preventivas en un proceso sancionatorio ambiental para evitar la destrucción de los espacios sagrados en la desembocadura del río Ancho de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí estuvimos con José de los Santos en múltiples ocasiones en causas como esta. Cómo logramos la protección del pueblo cancuamo al hacer la petición al Comité de Evaluación y Riesgo y Recomendaciones de Medidas Colectivas en el marco de las obligaciones de la Unidad Nacional de Protección. ¿Cómo solicitamos la derogatoria de la circular del Ministerio que tenía unas determinaciones en materia de consultas previas que un poco ignoraban los derechos fundamentales de los pueblos étnicos? ¿Cómo interpusimos una tutela para que se entregaran las ayudas humanitarias con ocasión de esta pandemia del COVID-19 a las poblaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, paranqueras y al pueblo rombo? ¿Cómo gracias a esa tutela se logró la protección de los derechos al mínimo vital, a la dignidad humana, a la salud, a la alimentación, a la supervivencia de todas las poblaciones étnicas? ¿Cómo se logró definir con la gobernación del META la contratación y la institucionalización de una estructura pública para atender los pueblos étnicos en Puerto Gaitán? Y a pesar de todo eso es mucho lo que nos toca hacer adicionalmente para ver de qué manera continuamos cerrando las brechas en la protección de los derechos fundamentales. Es necesario, por ejemplo, que el gobierno nacional defina de aquí en adelante acciones contundentes y diferenciales para la protección de la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. Todos sabemos la acción de los grupos armados cómo sigue siendo letal en esa materia y no vemos resultados en la defensa de los derechos precisamente de las poblaciones étnicas. ¿Cómo es importante iniciar gestiones que se traduzcan en políticas para proteger sus procesos organizativos, su gobierno propio, su justicia propia? Les decía que el proyecto de acceso a la justicia tiene contemplado precisamente hacer una reflexión sobre la jurisdicción especial indígena que es una de las luchas más importantes de los pueblos étnicos y no permitir que se disuelvan o se disipen esos logros. Es tan importante además la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, eso lo sabemos todos, lo hemos repetido desde el día cero, pero es muy importante demostrar que se tiene algún tipo de efecto sobre las autoridades públicas y estoy seguro que eso va a ser materia del panel que viene. Como la reforma rural integral, la participación política plena y efectiva, las garantías de seguridad, la garantía de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, todos son piezas de un rompecabezas que tenemos que seguir armando y eso lo vamos a hacer de la mano de ustedes y por eso quiero que una vez termine esta audiencia queden muy claras en el acta que vamos a levantar cuáles son esos compromisos, qué es lo que tenemos que definir como las prioridades de aquí al 15 de enero que nos toque partir y poder decir ese día que le cumplimos a las comunidades étnicas. Independientemente de todo ese kilometraje que toque seguir recorriendo en el futuro, sentamos las bases y pavimentamos ese camino para que quien venga en el Ministerio Público y quien continúe además desde los poderes del Estado siga con estos compromisos. Lo único que no podemos es desfallecer, es bajar la guardia. Es hora, por ende, de ponernos al día con sus derechos y ese es el compromiso de esta Procuraduría Ciudadana. Muchas gracias a todos, muchos éxitos en la audiencia y quedamos comprometidos a poner en marcha este plan de acción por los próximos cinco meses.